Lo de Biden anoche fue horrible. Mentiras, mentiras y mentiras. Había mucha gente albergando la esperanza de que Biden regresara a la Casa Blanca, hablara desde la oficina Oval y se dirigiera al pueblo de los Estados Unidos para renunciar, para decir ya total que hago yo aquí en la presidencia, porque es un riesgo grande el que se corre, porque hay seis meses de Biden con toda su inestabilidad emocional, con todos los problemas que tiene y al frente de la Casa Blanca. Eso no se concretó, eso no tuvo solución y entonces Biden apareció ayer, como siempre, tartamudeando, con imprecisiones, leyendo y mintiendo. En primer lugar, dijo que la decisión de abandonar su aspiración por regresar a la Casa Blanca se debió en gran medida a que quiere pasarle la batuta a la juventud, a las nuevas generaciones. Esto es una retórica baldía, esto es una muela cariada, esto es una gran falta de respeto, porque él estuvo hasta el último minuto impidiéndole a las nuevas generaciones esa aspiración con su deseo de reelegirse. Nadie toma una decisión tan consciente en 24 horas. Recuerdo que el día antes de su renuncia, que lo hizo por escrito a través de la plataforma ex-Biden, a través de su equipo de campaña, confirmó que tenía deseos de continuar en la carrera y buena parte de su equipo cuando apareció en el contacto con la prensa desde Delaware, donde él estaba pasando el COVID-19, entonces, él estuvo confirmándole ese equipo de campaña que comenzando la semana entre el día lunes y martes porque estaba evolucionando muy bien, él se iba a incorporar a continuar con sus actos, con su campaña, con su desenvolvimiento. Pero, todo esto es mentira porque menos de 24 horas después renunció a su aspiración de correr hacia las elecciones en este año 2024. Hay muchas razones de peso que lo han estado empujando a este asunto de las cuales no habló como parte de su intervención desde la oficina Oval. Hay mucha gente que dice, pero, ay, no lo vimos bien, nos parece que eso estaba pregrabado. No, no, no te parece, eso está pregrabado. Eso lo grabaron antes y aún así, pregrabado, eso estaba lleno de imperfecciones, sí se grabó como de arriba a abajo, para evitar cualquier responsabilidad. Él no está en condiciones de emitir un comunicado de esa magnitud y que dé confianza en medio del clima tan difícil que está viviendo hoy el partido demócrata, el cual está sometido a todas estas dificultades, a todos estos problemas y está generando más dificultades, más problemas que lo que quisiéramos. Así que, en verdad, eso está muy mal, no tuvo solución, no pudo concretarse y valdría la pena que hubiese sido al menos sincero con el pueblo de los Estados Unidos. Una vez más, no lo fue. no mencionó los temas electorales, ahora se desentiende de este asunto, no le interesa, no fue un discurso sincero, al menos debió ser un mea culpa, debió decirle al pueblo de los Estados Unidos, yo me equivoqué, yo he confiado tanto en este cuerpo y en esta mente que creí que yo iba a poder salir adelante, creí que esto era transitorio, que yo podía recuperarme, pero yo no tengo fuerzas para otro mandato de cuatro años, la edad es algo duro, yo soy por naturaleza un poquito testarudo, eso me ha generado más éxito que problema, por eso he seguido, pero llegó la hora de tirar la toalla, yo que, no, nada de eso dijo, resulta que de golpe se dio un golpe en la cabeza y entonces ahora confía ciegamente en los jóvenes, en la juventud, divino tesoro quien debe correr con los cauces de los Estados Unidos, nosotros creemos mucho en los jóvenes y en su valor, pero de esta manera nadie puede creer en Biden, pero bueno, Biden es un héroe, es un patriota, está dejando un gran legado, es inolvidable, la importancia que le han dado a esta intervención de Biden en la opinión pública es ninguna, ya Biden es un cadáver que habla que va a formar parte de la ambientación de la Casa Blanca hasta enero, eso es todo, eso no le interesa a nadie en este momento, esto habría sido una gran noticia si él renuncia anoche, pero no, no lo hizo, se apega a este ímpetu y habló rapidito porque la doctora, la doctora Jill tampoco tenía mucho tiempo para estar toreando a Biden ayer, ok, porque ella tenía que prepararse para irse a los Juegos Olímpicos en Francia, ya ella había cuadrado con la esposa de Macron que iba a ir para allá en rol de primera dama y total, ahora hay que aprovechar los viajes que quedan porque el cuartico está perdiendo toda su cuerda, toda su pila y ya ellos por una razón o por otra sin importar a quien le entreguen tienen que abandonar la Casa Blanca el venidero mes de enero y ya no habrá tantos recursos ni tanto aparataje pagados por los contribuyentes y que formen parte de los fondos federales para hacer este tipo de viajes que en verdad a nadie le importa, pero bueno, para allá va porque imagínate tú hay que bañarse en el Sena dice Macron, dice la alcaldesa han gastado millones en ese tema de la agenda verde para pulirlo todo y para que incluso haya competencias de nadadores en el famoso río francés. Así que ahora él se tiene que guardar ahí un rato porque si no está allí para que lo atajen no puede estar hablando mucho en público. Así que contrólate Biden, tú tranquilito, te ves más bonito y entonces podremos tener un poco más de confianza en ti. ¿Ok? Bueno, eso es lo que hay. No hay gran repercusión de lo que habló anoche. Así está este país. El estadista, el jefe de Estado hace una intervención especial desde la oficina Oval y prácticamente lo que habló no le importa a nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!